Bienvenidos a este vídeo de Power BI Intermedio. Mi nombre es José Luis Rodríguez, soy matemático por la Universidad de Alicante, máster MBA y certificado en control de gestión. Bueno y tengo tengo experiencia en proyectos de Business Intelligence. Actualmente trabajo con herramientas de Microsoft Power BI y anteriormente con Analysis Services. Y os voy a hablar de Microsoft Power BI. Lo vamos a ver en el cuadrante de Gardner. Hace pocos días, de hecho en febrero hace poquito salió el último cuadrante del 2020 y bueno ya Microsoft se disparó hacia arriba dejando a sus competidores muy atrás. Bueno para esto hay totalmente críticas libres y cada uno que opine lo que quiera pero lo que está claro es que Microsoft se encuentra siempre en el primer cuadrante arriba del todo y por ejemplo he puesto imágenes del 2016, 2018 y 2019. Se puede ver cómo Microsoft siempre se va hacia arriba y ahora en el último bueno el líder indiscutible. ¿Por qué el líder indiscutible? Para mí porque la herramienta visual es muy muy cercana al usuario. Todo se puede hacer a golpe de clic, hay algunas de ratón, de clic de ratón, hay algunas cositas que bueno a lo mejor necesitamos un poco más de código pero la idea es que está hecho principalmente para usuarios y además es totalmente compatible con Excel. Tiene conexiones dinámicas, los gráficos son muy similares, la forma en que está estructurado también a valores, unos campos, a dimensiones, otros entonces lo hace muy amena para el usuario. Yo creo que eso es un punto muy a su favor. Otro punto, todos los meses sacan actualizaciones. En la última actualización de febrero por ejemplo algo básico como la actualización incremental en una licencia pro ha salido en esta versión. Cualquier cosa que se le pide en la comunidad pues la estudian y la van sacando. Es decir, está en constante progreso y siempre están sacando cosas nuevas que de cara al usuario hace las cosas muy fáciles. Por eso Power BI se encuentra siempre en el cuadrante primero de Gartner, siendo Gartner una herramienta donde todos miramos para ver qué son las tendencias en tecnología que se llevan. Mi recomendación utilizar Power BI siempre que esté disponible. Hasta aquí este vídeo sobre Power BI intermedio. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Power BI intermedio, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinar.